Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de cómo podéis hacer diseños profesionales para vuestras redes sociales con Canva Pro. Canva, como todo el mundo sabe, es uno de los softwares más rompedores en el mundo del diseño gráfico para no diseñadores que existen en este momento. Es gratuito, 100% gratuito. Tú puedes hacer verdaderas maravillas con la versión gratuita. Sin embargo, la versión de pago te deja hacer muchísimas cosas más rápido y más profesionales que con la versión gratuita. Y vamos a ver algunas de las diferencias básicas que puedes hacer con la versión Pro y con la versión Free. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que le des clic al botón de like y sobre todo a que compartas este video. Mientras más seamos generando nuestros propios ingresos, mejor. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de los diseños profesionales con Canva Pro. Voy primero a la interfaz de Canva. Hacerte la cuenta es muy fácil. Con tu correo y tu nombre. Se acabó. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. No te preocupes. Vamos a ver la interfaz. Esta es la interfaz de Canva. Esta cuenta está limpia. No tiene absolutamente nada. ¿Ves? Vienen los diseños, compartidos, el kit de marca, el planificador, contenidos, encuestas, papelera. Viene esta aspita para que tú veas la configuración de tu cuenta. Crear diseños. Aquí viene tu avatar. En fin, todas las cosas que tú puedes hacer con esta cuenta. Y dice aquí, hazte pro, porque esta cuenta es gratuita. No tienes que hacerte pro para trabajar súper bien, pero si quieres trabajar profesionalmente o poner un negocio de redes sociales, de diseño gráfico para redes sociales, por ejemplo, sí que vas a requerir la versión pro porque te va a dejar hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver aquí donde dice planes. Viene el gratuito, el pro, el enterprise, educación y ONG. ¿Ves? Voy a dar clic a este pro. Y con la pro, lo que nos van a dar es más de 75 millones de fotos. Y vídeos y elementos pro. Lo que nosotros vemos en las cuentas no siempre es gratis. Todos son pros y hay que pagarlo. Además, los diseños tienen una redimensión mágica. Súper bien. Quita fondos de pantallas y hace animaciones premium. Como ves, estas cosas son muy útiles si tú no vas a trabajar solo para ti mismo. O si vas a trabajar para ti mismo y quieres algo súper profesional, sí que requieres la versión pro. Puedes organizar tu kit de materiales, utilizar el planificador de contenidos, tener carpetas adicionales y hasta 100 GB de almacenamiento. Además, puedes cancelar cuando quieras. Yo voy a quitar esto, me voy a poner a prueba gratuita y voy a hacer una prueba de diseño. Por ejemplo, aquí fíjate que dice tamaños personalizados y lo que puedes hacer, presentaciones, redes sociales, vídeos, impresiones, marketing, oficina y más. Si le das a más, vienen más cosas. Mira, vienen infografías, collage de fotos, fondos de pantallas, gráficos, mapas mentales, portadas, bla, 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 bla. Esto es súper, súper profesional. A modo de prueba, voy a poner redes sociales y en redes sociales vamos a poner, por ejemplo, un post para Facebook. Lo único que quiero que veas es lo que tienes en la versión pro y la que tienes en la gratuita. ¿Ves? Aquí te aparecen todas las cosas. Me va a poner el tour porque esta cuenta es nueva, le voy a dar a omitir el tour. Y vamos a poner, por ejemplo, esta imagen y dice uno de seis, son todas estas. Voy a poner solo esta. Voy a cerrar aquí. Esta imagen es gratuita, pero si yo, por ejemplo, me voy a elementos. Por ejemplo, voy a día del padre y aquí me va a poner, esta es gratuita y mira, esta es pro. Pro, pro, gratis, pro, gratis, 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 pro. Como ves, las cosas que son pro son súper chulas. Por ejemplo, este. Voy a quitar este. Voy a suprimir. Mira qué bonito es. Pero este es pro. ¿Lo puedo usar? Sí que lo puedo usar. Pero, si te fijas abajo, viene la marca de agua. Muy tenue, dice Canva, aquí en esta zona. Y si es para un diseño profesional, pues, hombre, el fondo queda muy feo. Y si es para un cliente, queda horrible. No solo feo, queda horrible. Y además, si quiero trabajar como un generador de contenidos para redes sociales o quiero tener un negocio en el cual yo hago los diseños para muchos negocios, para sus redes sociales, algo así como un community manager, pero de diseño, pues, yo requiero trabajar más rápido. Y esto no me deja. Vamos a ver la versión pro. Esta es una versión pro. Como ves, es básicamente lo mismo. Pero voy a hacer cosas que no me deja el otro. Voy a ir a redes sociales también. Post de Facebook. Y voy a poner también aquí día del padre. Voy a poner el que sea. Este, por ejemplo. Esta imagen la voy a quitar. Suprimir. Y voy a buscar aquí día del padre. Día del padre. Y esta misma, ¿ves? Esta. Ahí, el fondo negro no me va a dejar ver. Vamos a quitar el fondo negro. Lo vamos a poner en blanco. ¿Ves? Ya no me pone que es premium. Ya la tengo. Porque como yo tengo la cuenta premium, pues, no me va a poner nada. Y aquí no hay marcas de agua. Ya está. ¿Qué más voy a poder hacer? Redimensionar. Esto está ahora mismo en un tamaño para Facebook. Es decir, unas medidas X. Si yo le doy clic a redimensionar. En la parte de arriba no lo puedes ver porque la tengo tapada. La tengo tapada porque es la cuenta de un cliente. La estoy usando para el demo. Así que no te la voy a poner. Pero dice redimensionar. ¿Ves? Y aquí en redimensionar, yo la puedo poner para el tamaño que yo quiera. Vídeo, presentación, póster, post de Instagram, historia de Instagram, infografía, tarjeta, collage de fotos, flyer, para lo que yo quiera. Esto no lo puedo hacer con la versión gratuita. Por lo tanto, es muchísimo más poderosa la versión pro para hacer cosas más profesionales. Sobre todo para dedicarnos a sacarle dinero. Porque podemos sacar dinero de esta herramienta de una manera muy, muy sencilla. Tú puedes hacer plantillas. Puedes ser el community manager de alguien. También puedes vender diseños en diferentes marketplace como Fiverr, People Per Hour, ofrecerlos directamente en Facebook. Hacer tu propia tienda como la mía, que ya conoces que tengo una tienda de plantillas. Bueno, pues, puedes hacerlo con esta herramienta que ya es pro. ¿Ves? Y si yo quiero, por ejemplo, un post para Instagram que ya es 8080, no, uno que sea más vertical. Por ejemplo, si quiero para un pin de Pinterest, ¿ves? Aquí me pone pin de Pinterest. Me doy clic, copiar y redimensionar. Lo copia, lo redimensiona. Ya está. Un pin para Pinterest. Así de fácil. Es que más fácil no se puede hacer. Es increíble. No solamente eso, sino que puedes hacer montones de cosas, pero montones de cosas. Por ejemplo, cosas que puedes hacer es directamente integrar con todos estos, con más aplicaciones. Puedes tener un montón de integraciones y puedes también publicar directamente en diferentes redes sociales. Si tú tienes un cliente, por ejemplo, las puedes publicar directamente. Ya lo tienes incluido. Como ves, hay muchas ventajas de tener la versión Pro sobre tener la versión Free. Insisto, aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú, si quieres, te hagas tu cuenta en la versión Free, que te va a ser súper útil. Pero hay cosas que no vas a poder hacer, como esa. Y si quieres, por ejemplo, redimensionar esta imagen, tienes que irte a hacer un nuevo proyecto. Le pones que sea en formato vertical, copias y pegas, te llevas esto a otra parte. En fin, lo haces otra vez desde cero. Eso es lo que tiene la versión gratuita, pero puedes hacerlo y además es gratis para siempre. Pero atento, atento. Si estás en mi lista privada, vas a tener la versión Pro, tal como te la he mostrado aquí en esta pantalla, con todas las cosas que son Pro, con el redimensionador, con todas las cosas premiums y los marcas de agua. La versión Premium para la gente de mi lista privada. No va a estar para siempre, los que se apunten a mi lista privada de hoy hasta fin de mes, también van a tener su cuenta Canva Premium gratuita, sin ningún pago. He comprado licencias para mi gente y la van a tener Premium gratis. Y de esta manera, si quieren empezar su negocio, si quieren empezar a vender plantillas, si quieren empezar yo que sé lo que sea con esta súper herramienta tan poderosa, pueden hacerlo. Te voy a dejar también aquí abajo el enlace a la lista privada para que te apuntes si te interesa este freebie. No es el único que tenemos, tenemos muchos en realidad, pero este es el más nuevo que hemos lanzado este mes. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo que es para diseños profesionales, para redes sociales, con Canva Pro, que realmente, de verdad, te lo digo seriamente, puedes empezar un negocio muy lucrativo si tienes la versión Pro. También con la versión Free, pero es mejor que la versión Pro. Y sabes bien que si estás en mi lista privada, la versión Pro vas a tener tu cuenta gratuita para que puedas empezar con los diseños súper profesionales. Marketer, un abrazo, te deseo lo mejor. Y recuerda nuestro lema, este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!